Hola, nos encontramos en la sede Doble Impacto, el gimnasio de la calle San Lorenzo 28-22, sede de la Alianza Argentina de Taekwondo, en San Martín, precisamente en San Andrés, donde enseña el sabón Germán Petrucelli. Particularmente yo voy a hablar de lo siguiente, que es un tema que la verdad me viene un poco preocupando y he tenido varios llamados con respecto a esto. Muchos de los practicantes antiguos, por así decirlo, los practicantes mayores, quizás hoy ya retirados de la alta competencia, en el caso de las mujeres amas de casa, mamás, me han llamado por teléfono o por las redes sociales en forma particular y han manifestado un pequeño, si se quiere, malestar para empezar a practicar nuevamente Taekwondo, estilo ITF, que es el que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Taekwondo está muy abocado hoy en día a la parte deportiva. Entonces ellos, como ya pasaron esa etapa, entre comillas, elite, muchas veces no se quieren volver a acercar al Dojang y de esa manera se sienten recluidos. Justamente van a realizar otras actividades, pero su corazoncito siempre está dentro del Dojang y quieren ponerse el Dobok y practicar Taekwondo. Por otro lado, también pasa que por cuestiones de estilo o de afinidad, van a otros gimnasios, otras academias o asociaciones y lo que quieren ellos es volver donde ellos se sentían bien o cómodos. Es por eso que hemos decidido en conjunto, luego de analizar este tema, inaugurar una serie de clases de forma sistemática que estén apuntados a las personas de esta determinada edad. Quiero invitarlos a cualquier sede de la Alianza Argentina de Taekwondo, mis compañeros lo van a poder explicar mejor donde enseñan, pero para que vuelvan a animarse a practicar, para que sepan que no todo es la competencia, para practicar en un marco más bien controlado, donde nosotros como profesores de educación física y como instructores mayores podemos cuidarlos. Es nuestra idea que vuelvan a entrenar Taekwondo y TF, que sepan que ahora uno entiende quizás y está en el lugar de ellos, donde los tiempos son distintos, las lesiones tardan en curarse, los objetivos deportivos quizás ya pasaron. Entonces, cualquiera que esté mirando este programa, si puede dirigirse a nosotros para preguntar por este tipo de clases para personas un poco mayores y que quieran volver al Taekwondo y TF. Gracias, Walter. Bueno, yo particularmente, bueno, a mí los que me conocen Alejandro Griselli, séptimo Dan, director de la Escuela Argentina de Taekwondo, quisiera hablar más que nada de lo que es el Taekwondo y la familia. En mi caso, tengo varios padres que traen a sus hijos a aprender Taekwondo, el arte marcial, y siempre quedan mirando las clases y preguntan por las clases de los adultos y no se animan. Y es muy lindo ver a la familia porque a veces con los días de hoy, mucho trabajo, mucho estudio, la gente no se puede relacionar y a veces espera el fin de semana. Y el fin de semana a veces no pueden salir y no se relacionan. Y el Taekwondo a veces como que está uniendo a las familias, te vuelvo a repetir, en mi caso particular porque tengo los hijos y los padres. Suele pasar que los hijos son más avanzados que los padres y vienen a la clase, el hijo a veces les enseña al padre, que es algo muy lindo que esté el hijo corrigiéndole las posiciones básicas, corrigiendo cómo hay que pagarse en la clase, cómo hay que hacer una cosa y hay que hacer la otra, y el padre presta atención a sus hijos, de cualquier edad. Así que me gustaría invitarlos a cualquiera de las seres nuestras que vengan con sus hijos, sin vergüenza, a practicarla. Tanto hombres como mujeres, tengo también los papás con las mamás que vienen a practicar con sus hijos, es más, a veces familias enteras que vienen a presenciar la clase y luego a la siguiente clase están anotados en practicar este Taekwondo. Esta arte marcial que a veces une con los preceptos de Taekwondo que es la cortesía que a veces se tiene de lado y ahí uno aprende a respetar también a sus padres y a respetar a nuestros hijos. Así que cuando quieran, estamos a su disposición. Bueno, gracias Alejandro. Mi nombre es Germán Petrucelli, yo doy clases acá en la sede Doble Impacto de la Alianza Argentina de Taekwondo, ubicado en San Andrés. Soy profesor de Educación Física y voy a hablar un poquito acerca de los beneficios del Taekwondo de los chicos. Uno de los principales es la concentración, como todos sabemos es un arte marcial y se maneja la clase de una forma muy respetuosa en la cual el alumno debe escuchar a su sabón y realizar las actividades. El respeto, como ya dije hace un momento, que también lo puede aplicar en la vida diaria. Otro de los puntos importantes es la condición física de los chicos. Hoy en día con el tema de la tecnología, la televisión y los videojuegos, los chicos están encerrados en sus hogares y no realizan ninguna actividad física. El Taekwondo lo que les brinda a ellos es justamente eso, trabajar, coordinar, realizar ejercicios de fuerza, de velocidad, de reacción y también de una manera jugada con sus amigos. Acá en el tatami se promueve lo que es la solidaridad. Otro de los puntos importantes es el tema del bullying. Todo chico que practica Taekwondo eleva su autoestima y al mismo tiempo aprende a defenderse, lo cual ayuda ampliamente a este tema tan importante que está ocurriendo hoy en día en las escuelas y en la sociedad misma. Por eso les recomiendo que practiquen Taekwondo en cualquiera de nuestras sedes de la Alianza Argentina de Taekwondo. Estamos a su disposición, los esperamos.